miren qué chulería miren el cubre de colchón se siente bien hey mi gente bienvenidos a interval blogs en este vídeo vamos a mostrarle unas compras que hicimos en TEM los precios se los voy a dejar en la descripción en tapagatas se siente bien la calidad para el frío miren el precio se lo voy a dejar ahí miren la chulería ahora que está frío acá oh esto es un hamper miren para poner la ropa sutil miren mi chulería se siente bien la TEM miren eso también ustedes lo pueden encargar hasta que se lo quieren llevar así a la lavandería en Londres es amplio ustedes no cuentan más y tiene un color bonito parece como un bolso miren el ancho el largo miren miren tiene mucho espacio esto es un libro electrónico para mi bebé miren se llama uclever o uclever para aprender inglés para un niño para que un bebé aprenda inglés vamos a ver vamos a ver miren como es que chulo porque tiene como un control acá miren el abecedario con animales y varias cosas más para aprender inglés para que un bebé aprenda inglés vamos a ver si tiene fila bueno aquí se enciende aquí te le pone la música y el volumen pero no tiene pilas hay que ponerle pilas las pilas son y bueno tiene que coger dos pilas me imagino doble A las pilas que cogen son doble A y se ponen acá y y ha y bueno estoy haciendo un cubre cama el juego para la puna como de pony, como de caballo viene bien protegido me gusta tiene como una bolsa hermética la bolsa la bolsa la bolsa la bolsa Gracias. Miren como la colcha, miren que bonito es eso, me va a encantar a mi bebe, que chulería, y se sienta bien con colcha, se sienta de buena calidad. Como dije, todo lo voy a poner expresado en la descripción. Vamos a poner que tengo abierto esto. Pero miren, esto es para cortar vegetales, miren, eso es muy importante. Sobre todo si quieres poner esta dieta para comer vegetales de una forma rápida, sencilla, todo lo que puedes hacer. Bueno, esto si no lo voy a tapar totalmente, pero miren más o menos. No sé qué es, estos son los cortadores, miren, depende del size que ustedes quieren cortar el vegetal. Miren, tienen como los cuadros, no sé si pueden percibir ahí. Esto también tiene el cuadro, pero más pequeños, miren. Tienen muchas, miren, tienen muchas, muchos, pero muchos modos para cortar vegetales. Miren, es otra parte, miren. Tienen, del otro lado, tiene varias piezas. Pero esto lo voy a entrar en su caja. A muy buen precio, señores. Lo tienen en Teo. Te lo recomiendo la aplicación. Esto es un cable que el cable de mi iPhone se dañó medio. Un cable de mi iPhone. Supuestamente bueno. La marca es Aionos. Aionos. Algo así, miren. Tiene un empaque bien fuerte. Ojalá sea así también el cargador. Miren. Parece ser bueno el cargador de una calidad. De ese tipo de cable como que se dobla y no hay problema. Como de un tipo de hilo. Esta bordada como un tipo de hilo protegido, miren. No es muy largo. Pero se siente bien la calidad. Esto. Esto lo estaba esperando con muuuuuchas alces. Miren. Bien protegido. Bien, bien, bien. Pero miren lo que es esto. Para mis vlogs. Lo necesitaba. Entonces para poner el teléfono. Miren. Aquí trae una foto de como... Como se vería. Miren. Entonces para agarrarlo así. Como si estuviera agarrando un timón de un carro. Aquí le puedes poner, creo que también una luz y un micrófono. Aquí pones el teléfono. Tu smartphone lo pone aquí. Miren que tiene varios tamaños. Y aquí lo puedes ajustar. Lo puedes agarrar para que no se caiga el teléfono. Es para grabar de esta forma, miren. Para tener mayor control. Y tener más estabilidad mientras grabas. Miren. Miren. Se vería así. Se vería así. Por ejemplo. Esto es para grabar sus vlogs. De viajes. Vídeos de bromas. Lo que ustedes quieran. Muy chulo. Esto. Es algo práctico. Miren que chulería. Y lo que me encanta. Y lo que me encanta. Y lo que me encanta es el precio. Miren que chulería. Esto ustedes lo ponen en el air fryer. Miren. Con una calidad. Muy chulería. Aquí ustedes pueden hacer todo el silicón. Para unir en el air fryer. Aquí pueden hacer varios platos. Miren. Bien chulería. Y creo que lo último. Es esto. Esto es como para. Es una ruleta de electricidad. Esto es como para jugar. Esto me lo regaló Teno. O sea. No tuve que pagar nada por esto. Miren. Esto es como para hacer. Bueno. No broma. Si no. Es un juego. Una ruleta. Si ustedes meten el dedo. No se que. Que tan fuerte sea la. El corrientazo. Bueno. No veo donde se le pone pila. Ni nada. No se. Como esto funciona. Pero vamos a ver en el manual. Si tiene. Bueno. No tiene manual. No veo donde dice. Si se le pone pila. Ni nada. Por ejemplo. Por lo que veo. Es que puedes rodar. Así. Y no sabes. Cuál. De los lados. Tiene la corriente. Entonces. Lo presión. Entonces. Todo. Ponemos el dedo ahí. Y le damos aquí. Entonces. Tú no sabes dónde está la corriente. Esto es para hacer un vídeo. En mi blog. Más adelante. Y esto me lo regalo. De un. Creo que cuesta. Si lo quieres comprar. Cuesta como. Dos dólares. Y algo así. Pero. Esto fue un regalo de tema. Bueno señores. Si te gustó el vídeo. Esto ha sido todo. Esto ha sido. Una. Compra. De varias cosas. Que necesitaba. Para la casa. Y para mis vídeos. Vlogs. Suscríbete. Dale like. Y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Y activa la campanita.